La comunidad educativa Vicente, Acuarista y Guino, en esta fecha especial, 27 de mayo de la gestión 2021, hace llegar un reconocimiento a nuestras madres, ya que desde que nacemos son las personas que nos cuidan y se crea en nosotros ese vínculo de apego que dura toda la vida. A medida que crecemos, siempre están ahí en forma incondicional y siempre buscan que seamos felices, incluso si tienen que sacrificar su vida para que lo seamos. Ellas son las personas más especiales en nuestra vida y por eso, en este día tan especial, les mandamos una sincera felicitación, estimadas madres de familia vicentinas. Dios las bendiga, hoy y siempre. Dios las bendiga, hoy y siempre. Dios las bendiga, hoy y siempre. Todo eso hace a mi felicidad, esa rosa que despierta, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. La luz 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 la Todo eso hace a mi felicidad Esa flor que están haciendo Ese sol que brilla más Todo eso se parece Se parece a mi mamá ¡Venga! La, 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 la La, 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 la La, 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 la Se parece a mi mamá Se parece a mi mamá Se parece... A mi mamá ¡Gracias! 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 Buenos días, queridas mamás del tercer curso B Hoy es un día especial dedicado a ustedes, queridas mamás 27 de mayo, Día de la Madre La palabra madre significa mucho Una madre da todo por sus hijos Amor, cariño, dedicación, bondad, protección y educación sin esperar nada a cambio. La madre es única y es insustituible. Hoy en día las madres se han convertido en maestras, apoyando en las tareas escolares a sus hijos desde las casas, cultivando valores para que el día de mañana sus hijos sean hombres y mujeres de bien para nuestra sociedad. Queridas mamás, muchas felicidades, que Dios los bendiga, que lo pasen un excelente día junto a sus seres queridos. Felicidades mamás en su día, muchas gracias. La mujer más bella del mundo. Autora María Mamá Eres la mujer más bella del mundo. Eres la luz de mi vida. Eres mi amor profundo. Mi corazón y mi existir. Tú eres la más bella, la que me trajo a este mundo, con amor tan profundo. Linda como una estrella, yo te amo mamá. Mamita mamá, gracias a que existes le digo adiós, pues sola no puedo vivir. Tú me diste el existir. Tú me diste el existir. Eres para mí todo. Eres mi todo, mamá. Gracias. Feliz día a todos los madres del mundo. Son únicas. Queridas madres de la familia de la unidad educativa Vicenta Juaristeguino. Soy la profesora Rosemary Contreras Mariaca del curso cuarto A. En esta oportunidad, quiero expresar palabras de respeto y cariño a todas ustedes en su día. Decirles que la madre es la representación de Dios sobre la tierra. Que madre ayuda sola. Que madre es aquella que perdona. Que siempre eleva oraciones por sus hijos al Supremo. Por todo esto, les deseo feliz día de la madre y que la pasen rodeada de las personas que más quieren. Buenos días, les saludo a todos. Mi nombre es Belén Ticona y les presento al cuarto A. En este día cantaré la canción Mamita Querida. Me viste nacer, me viste llorar, me viste reír y también jugar. Cuando soy triste, tú vuelves de mí Y cuando te vas, te empiezo a extrañar Y en el momento de verte regresar Con unos brazos, pierdo los ojos, te veo feliz Mamá, siempre en mis cuentos estás No hay mujer más linda Mamá, mi querida Te quiero abrazar, sentirme en mi mitad de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Veo un amor en cada rincón Tengo tu luz en mi corazón Cada momento que paso contigo me siento feliz Mamá, en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamá, mamita querida, mamita querida Te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Con esta canción yo te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mamá, mucha querida, te amo con el corazón Mamá, tú siempre en mis sueños estás No hay mujer más linda Mamá, mamita querida, mamita querida Te quiero abrazar, sentirte manita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí ¡Feliz día, mamá! ¡Feliz día, mamá! ¡Gracias! ¿Cómo están queridas mamás? En este día tan especial, 27 de mayo Quiero hacer llegar una felicitación muy especial a cada una de ustedes Animalas, a que sigamos adelante como mujeres valientes, esforzadas Pues a pesar de las dificultades que estamos atravesando Estemos firmes, luchando por nuestras familias, por nuestro hogar Y también recordarles que ustedes son ese pilar fundamental en sus hogares Una madre es capaz de dar todo sin recibir absolutamente nada Muchas felicidades, queridas mamás Que Dios las bendiga siempre Gracias, mamá, a todas las mamás que están en el curso Hoy voy a necesitar bella mamá Mamita querida, qué linda que estás Con tus homies abellas que cada día me das Tu mirada de amor me hace soñar Bella mamá, te amo cada día más y más Gracias Hoy voy a necesitar un poema para todas las madres del cuarto B Y en especial a mi mamá, Estemos Que se titula así Para mamá Cada día mamá se ve más linda Cada día la quiero más Y al otro día la extraño más Y es por eso que cada día con mamá vale más Gracias por escuchar ¡Feliz día mamá! Hoy Quiero dedicar A un ser sublime Que es La mamá Hoy quiero dedicar Un poema Que titula así Mamá querida Mamá querida Pido a Dios que te bendiga Mamá querida Tú me cuidas Me enseñas Tú me quieres Mamá querida Pido a Dios que te dé salud Y siempre estás conmigo Gracias Para ti Que con mucha alegría Escuchaste ese día Que yo estaba por venir Para ti Para ti Que durante nueve meses Me llevaste en tu vientre Y esperaste Por mí Me llenaste de ternura Cuando yo Por fin Por fin Te vi Mamá Yo te canto Muy contento Y quiero gritar al viento Que me siento Estoy feliz Estoy feliz Mamá Por tenerte Madre mía Eres toda mi alegría Este canto Es para ti Muchas felicidades Queridas madres De la unidad educativa Vicente Juárez de Bien Ser madre Es la vocación Más noble Es la más bella De todas las artes Es la mejor profesión Es una bendición Tener a los hijos Si se tiene excelentes hijos Es porque se tiene Excelentes madres Muchas felicidades Una vez más Y pasen un bonito día En tan especial 27 de mayo Quiero hacerles llegar Un fuerte abrazo A cada una de ustedes Mis queridas mamás De la unidad educativa Vicente Juárez de Bien